La democracia española ha resistido al golpismo, al terrorismo en todas sus variedades, incluida el terrorismo de Estado, a desafíos soberanistas como el plan Ibarreche, a una masacre como la de Hipercor, a otra masacre como la del 11M. Realmente, hemos aguantado frente a todo. Crisis económicas en las que el empleo se ha hundido vertiginosamente, en las que muchas familias lo han pasado muy mal y la democracia ha resuelto los problemas de la democracia. Por lo tanto, yo estoy convencido de que esta vez ocurrirá así. La cuestión distinta es que a España le convenga una reforma constitucional, que yo hace mucho tiempo que vengo propugnándola, probablemente no el tipo de reforma constitucional con la que estén de acuerdo otros, algunos colegas o algunos políticos. Yo defiendo, y desde el español defendemos, una reforma constitucional que sirva para volver a dar contenido a los derechos constitucionales, a los derechos de participación política de los españoles. Es decir, una reforma constitucional que afiance el control del poder político desde la sociedad. Y eso se debe traducir, en cambios, en la ley electoral, en la ley orgánica del poder judicial, en la ley de financiación de partidos. También debe aprovechar la situación, la oportunidad, toda buena parte de los partidos piden ahora reforma constitucional. También se debe aprovechar la oportunidad para intervenir, para introducir modificaciones en el título octavo. Y yo creo que ahí la pauta, la marca, el informe del Consejo de Estado del año 2006, que sostenía que había que blindar las competencias exclusivas del Estado y dejar cerrado para siempre el mapa autonómico.